Decimos, si ABCD es un cuadrado, si este es un cuadrado, profesor, es lógico que esto debe ser 45, no es necesario. Y si este es punto medio, es porque es la intersección de sus diagonales. O sea, aquí hay datos de más, que esto sí está bien, pero esto ya no. No, porque si es un cuadrado y agarro una diagonal, este es 45. Ahora, si esto vale 8, esto es 8, esta diagonal completa vale 8 raíz de 2, porque este es K y K, K raíz de 2. Si esto vale 8 raíz de 2, la mitad de él va a ser 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. Y como este es cuadrado, este lado también vale 4 raíz de 2, 4 raíz de 2. Es decir, todos estos segmentos son iguales. Y me pide hallar BE, por lo tanto, BE, profesor, es igual a 4 raíz de 2 unidades. Ahí lo tenemos.